Saludos cordiales, amigas y amigos. Benjamín Carrión decía, si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser en cambio una potencia cultural, nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Y exaltaba el ejemplo de Grecia como el país que ha podido figurar entre las naciones más civilizadas y cultas. Carrión lo decía para estimular el quehacer cultural ecuatoriano, pero no sobre un cimiento de fantasía, sino sobre la base del esfuerzo lúcido de Diógenes Paredes, Camilo Egas, Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín, Aníbal Villasís, entre los pintores. Y de José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Jorge Enrique Adún, Enrique Gil Gilber, Pedro Jorge Vera, Jorge Carrera Andrade, César Dávila Andrade, Raúl Andrade, Jorge Icaza, Demetrio Aguilera Malta, entre muchos otros escritores. Todos los nombrados ya no están entre nosotros, salvo Jorge Enrique Adún, el fecundo escritor, testigo y actor de trascendentes sucesos que han ocurrido en el país y el mundo. Su lucha con la palabra ya tiene más de seis décadas, tiempo en el que ha tratado temas de profundo sentido e interés social. Hoy tenemos el inmenso honor de que Jorge Enrique Adún esté en la caja de Pandora para permitirnos escudriñar en sus recuerdos, su historia de vida y sus enseñanzas. Esta teleaudición será distinta a todas las demás que hemos realizado. En tanto, estará compuesta de dos capítulos de 52 minutos cada uno, transmitidos a semana seguida. Hemos adoptado este formato por primera vez para contar con el tiempo suficiente que nos permita conocer el pensamiento profundo de nuestro invitado. Empezamos. Bienvenido, Jorge Enrique, un placer tenerlo aquí. Usted suele decir que es víctima de la bibliofagia desde temprana edad. ¿Cómo se produce esa enfermedad? ¿Cómo es usted contagiado por este afán irrefrenable de leer y de escribir? Se produjo sin que nadie lo presintiera o preparara. Me di cuenta desde los ocho años más o menos de esta pasión porque recuerdo que en la escuela, en los primeros grados, mientras el profesor nos daba, por ejemplo, en la historia patria o en la historia sagrada que también teníamos. Y trataba un capítulo y yo iba a casa y me leía todo el resto. Claro que le perdía interés a la clase porque ya yo sabía lo que iba a pasar. Y aquello siguió progresivamente. Y luego había una librería Claridad cerca de la Alameda y el dueño me permitía ojear los libros que no podía comprar. Y lo hacía usted ávida y rápidamente. Sí. Yo supe leer antes de entrar a primer grado. ¿Y cómo aprendió a leer? A través de... Tenía una hermana mayor que estaba allá en la escuela. Y entonces yo la veía hacer sus tareas y las hacíamos casi juntos. ¿Y cuáles fueron, Jorge Enrique Adum, las primeras poesías o las primeras novelas que produjeron que esa bibliofagia fuera perniciosa? Yo no creo que fue perniciosa, sino que hace sufrir. Hace sufrir. No. Sí, allá en secundaria, este amigo de la librería Claridad me permitía ojear los libros y ahí leía trozos de los autores de cuya existencia me iba enterando. Después ya podía comprar colecciones de Claridad que costaban tres sucres o algo así. Le propongo lo siguiente. Vamos a mostrar aquí un perfil que hemos preparado de sus primeros años de vida, de modo que alrededor de los temas que se han planteado podamos seguir escuchándolo con la avidez que usted se merece. Permítame mostrarle, don Jorge Enrique, este perfil elaborado por la Caja de Pandora. El escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum, cuya primera obra poética, Ecuador Amargo, se publicó en 1949, seis décadas después sigue produciendo literatura con un pensamiento claro, fluido, sereno. Es uno de esos creadores que exploró de manera absolutamente fundamental el espíritu humano. Ha publicado nueve libros de poesía, tres novelas, una de ellas, entre Marx y una mujer desnuda que fue llevada al cine. Es autor de la obra de teatro El sol bajo las patas de los caballos, muy reconocida en Europa y al menos dos ensayos. El último, de cerca y de memoria, recuerdos de lecturas, autores y lugares. Este obrero de la palabra y crítico literario de García Lorca, César Vallejo y otros, ostenta el Premio Nacional de Poesía, el Premio Casa de las Américas, el Premio Javier Villaurrutia de México y el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo. Su vasta obra ha sido el resultado de su talento y de su infatigable esfuerzo. Yo me duermo a las cinco de la mañana, más o menos. De modo que para mí la mañana no existe, porque me estoy despertando a las once, doce. A esa hora trabajo hasta las dos y media o tres. Luego de cuatro a ocho y media o nueve, se no ha venido nadie. Y después descanso hasta las tres de la mañana. Digo, no durmiendo, leyendo, viendo televisión. Y me acuesto a leer a las tres y media, a las cinco, cuatro y media o cinco. Exige horarios, exige modos de vida. Mamá tenía un respeto profundo por los espacios de creación de mi padre en casa. Cuando papá estaba en el escritorio escribiendo, nosotros hacíamos una especie de pío aparte para dejarle todo el silencio necesario. Sus padres fueron libaneses que vinieron a Ecuador para subsistir en paz. Mis padres se encontraron en Machala. Y creo que mi padre tuvo un hermano medio pirata, medio aventurero, estafador, no sé. Y desde aquí le escribió diciendo que se encontraba el oro tirando en las calles. Jorge Enrique nació en Ambato en 1926. Estudió en el Colegio Mejía de Quito. A los 18 vivió uno de los sucesos más importantes de la política ecuatoriana. Yo he participado en la gloriosa contra el rollo del río. Sus ideales de igualdad social lo colocaron cerca del Partido Comunista sin nunca haber llegado a militar orgánicamente por su manera de entender la libertad. No creo que tenga madera de obediente. Empezó a estudiar Derecho y Filosofía en la Universidad Central y a los 20 años empezó un largo peregrinar. Fui a terminar mis estudios en Chile. Mi padre insistía en que me graduara, me decía que eso te va a dar un título que yo aspiro a otro. Chile fue fundamental para su obra. A los 22 años fue el secretario particular de Pablo Neruda. El Neruda literato, senador, militante de izquierda, se apoyó en el joven escritor ecuatoriano. La declaratoria de ilegalidad del Partido Comunista por parte del presidente chileno Gabriel González Virela, quien había subido al poder precisamente apoyado por los comunistas, obligó a Neruda y a Dún a dejar el país de la estrella solitaria. Pablo tuvo que salir, cruzar la frontera entre Chile y Argentina a caballo y con barba. Pablo averigüe qué tiene la policía contra mí. Él averiguó y me expulsaban del país a pedido del embajador de Ecuador. ¿Quién era? El doctor Carlos Guevara Moreno. Fui acompañado por un funcionario de la embajada. Llegué y saltaron todos los policías. Dice, no, no, si yo estoy viniendo por mi propia cuenta. Entonces uno me dijo, mira, si yo lo encontraba, lo traía arrastrado por un tranvía. Dije, gracias, ¿y a qué se debería el honor? Me dice, usted me estuvo de plantón dos meses a su pensión. Dije, pero usted no me había anunciado la visita. Me comprometí a abandonar el país el 26 de diciembre y no volví, sino después de Pinochet. Benedetti creo que es la única persona que conozco mayor que yo. Adún probablemente es el escritor más universal de los escritores ecuatorianos contemporáneos, que no ha dejado de ser consecuente con sus ideas. Él me decía alguna vez, mira, nunca hagas en privado lo que no harías en público. Y eso me enseñó mucho en la vida, en la vida inclusive personal, íntima, corporal, diaria, y en la vida en general. Allí está el perfil que hemos preparado para tratar de mostrar una parte de su vida, de su extensa y provechosa vida. Ha hecho tanto usted por las letras y por la poesía, fundamentalmente. Se dice que es el poeta vivo más importante que tiene Ecuador y creo que eso no es una lisonja, es una verdad. Debemos decirle al público que este libro de cerca y de memoria es el libro de Jorge Enrique Adún que ha servido de mucho para elaborar este programa, porque aquí está condensada no solo la vida de Jorge Enrique Adún, sino fundamentalmente la historia de los intelectuales de Latinoamérica con quien él ha tenido la posibilidad de compartir. Tenemos muchas inquietudes, hemos recibido también sugerencias de nuestro público respecto de lo que deberíamos preguntarle a Jorge Enrique Adún. Le pedimos que no se vaya. Volvemos enseguida para compartir esta caja de Pandora especial con Jorge Enrique Adún. Ya venimos. Ya estamos de vuelta para compartir con Jorge Enrique Adún. Decíamos que su libro fue fundamental para la investigación de este programa y encontrábamos que Jorge Enrique Adún cuando pequeño lector, niño todavía, encuentra a Dostoyevsky y le produce una sensación extraña, le produce golpear las paredes del piso después de leer a Dostoyevsky. ¿Qué conflicto le producía o qué emociones había? Me parece que yo me identificaba con los personajes. Eso me ha sucedido pocas veces con pocos autores. Y entonces era una especie, una suerte de maldición al destino. y a otras personas que también son el destino o su manifestación más directa. Y recuerdo haber llorado y dado puñetazos en el suelo porque solía leer acostado en el suelo. Y creo que nadie después de Dostoyevsky me ha producido eso. Tenía además un profesor del que yo he dicho que era un novelista oral porque no pasaba la historia página por página rápidamente haciéndonos leer sino que imitaba cómo caminaban los camellos hidromedarios o si era historia patria las llamas y cómo eran los vestidos del inca y cómo eran los vestidos en la época de Jesús. Cómo contaron una novela de manera oral. Y claro que las clases eran apasionantes. Recuerdo dos hechos similares y sin embargo que tuvieron consecuencias distintas. Día le pedimos que nos... Sí, estábamos estudiando la historia de José y sus hermanos y cuando llegó la hora del recreo le pedimos que siguiera porque estábamos cerca del desenlace y cuando José fue vendido a unos mercaderes a unos mercaderes por sus hermanos y le llevaron su traje manchado de sangre y le dijeron al pobre viejo de su padre que había sido devorado por las fieras ¿cómo íbamos a cortar allí? Entonces nos siguió contando y algunos de nosotros lloramos. ¿Qué produjo eso en el colegio con el resto de compañeros? ¿Más grandes quizás? Claro porque nuestra aula daba al patio y los mayores habían salido al recreo y nos veían y decían mariquitas llorando porque los han dejado sin recreo. Y ahí creo mirando retrospectivamente creo que tuvimos una prueba o constancia de que la ternura había desaparecido del mundo que era considerado solo como una cuestión de señoritas de mujeres. Y en esa misma aula con ese mismo profesor llegamos a la captura de juicio y ejecución de Atahualpa. Me imagino que debe haber tenido el mismo carácter dramático el relato del maestro. Ah, sí. Sí. Nos hacía vivir lo que nos contaba. Usted ha producido usted tiene esa riqueza de haber aprendido de ese modo muchas cosas en la vida pero lo que usted ha producido también ha generado enorme afecto entre quienes se han beneficiado de sus relatos de su poesía de su conversación. Yo quisiera sugerirle lo siguiente que continuemos con el programa y que vayamos destapando estos videos que tiene la caja de Pandora. Allí tiene usted Oriente Generosidad Éxtasis Vamos a ir abriendo cada uno de esos videos videoclips y una vez que sepamos de qué se trata iremos también formulando preguntas. ¿Qué le parece por dónde quisiera empezar Jorge Enrique? Por Oriente por Generosidad por Éxtasis ¿Qué le parece Éxtasis? ¿Le parece que vayamos por allí? Por Éxtasis pocas veces lo conocemos. Sí, veamos de qué se trata. Bueno, veamos. Está bien. Está bien. En el 2004 la Casa de la Cultura Ecuatoriana postuló la candidatura de Jorge Enrique Adum al premio Miguel de Cervantes uno de los más importantes reconocimientos a los escritores hispanos. Artistas e intelectuales unieron sus talentos para rendir el homenaje por esta candidatura a quien había sido por muchos años su guía fundamental. El poema de Jorge Enrique Adum titulado En principio era el verbo sirvió para componer una bella melodía interpretada por Margarita Lazo reconocida cantante y poeta. La estructura musical es del compositor Diego Luz Uriaga. De número de teléfono aburrido te direcciono callo, caso y escalero y habitacionado allá de lámparo de suelo de vaso de fósforo de libro Le habíamos propuesto al Diego que trabajara. Él mandó me parece que dos temas dos había puesto música a otro tema pero era una la música muy contemporánea del trabajo del Diego. Te desformo me conformo tú mil dividido mil duplicada yo tú mil dividido bueno es una de las características también de la poesía de Jorge Enrique. Margarita Lazo realizó una producción adicional con poemas seleccionados de Jorge Enrique recitados con la voz grave del propio autor. Esta es una producción en la que Jorge Enrique graba queríamos grabar su voz leyendo los textos no todos los poetas o escritores son buenos lectores de sus textos no hablemos de declamación porque la declamación contiene una puesta en escena una teatralidad yo creo que con la comunicación tan veloz hoy la declamación resulta un poco melosa artificial pero en cambio la lectura de un poeta puede ser muy sincera hay poetas que logran transmitir demasiado su voz su timbre esa pastosidad de esa calidez con la que pueden leer y ese es el caso de Jorge Enrique después de añísimos de quizás tal veces ojalases no quedan sino porqués nunca más y tan pocos ya jamás mente laísima ya solo la escorpiona para siempre mente no sida el puro post amor casi en amor amor tajado en la subalma o la desvida diciembre mente terminado son textos muy quebrados es decir lo que Jorgito ha trabajado en sus textos poéticos tiene una enorme hondura y él siempre me hablaba a mí de cómo en verdad podemos envidiar a los letristas porque la construcción de un texto poético viene con su propia música quédate aunque fuera de pie alúmbrenme tu breve duración tu puro plazo aún me falta soldarte en los costados los pámpanos con llanto los adornos de injustos no abras que ningún viento ajeno entre a espantar tu llama no te deshaga el sol a su capricho no me vaya a quedar sin ti solo tu olor igual al humo rastro de lo implacablemente consumido la voz de Jorgito es una voz grande pues lo que es en el país una voz grande el pensamiento poético de Jorge Enrique Adum ha servido para que otros artistas pongan música a su prolífica poesía como el maestro Gerardo Guevara algunas de cuyas melodías han sido interpretadas por el tenor Galo Cárdenas décadas atrás este escritor fundamental fue uno de quienes junto a Osvaldo Guayasamín Jorge Carrera Andrade Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia crearon La Vasija de Barro una de las canciones ecuatorianas más conocidas aquí y en el extranjero Allí está el éxtasis que usted ha producido con su producción literaria con su obra inmensa y precisamente por eso tenemos esa bellísima melodía que se llama Vasija de Barro y que le hemos traído aquí con el grupo Quimera vengan vengan por favor quisiéramos que saluden con don Jorge Enrique Adún el grupo Quimera ha tenido la bondad de venir para permitirnos escuchar su brillantez también artística que ellos tienen de modo que la vasija de barro vamos a tener enseguida en la caja de Pandora con Jorge Enrique Adún y el grupo Quimera Cos Whilst a Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Música Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuanto la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Música Arsilla cocida y dura Alma de verdes gollados Barro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Barro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Sol de mis antepasados De ti nací a ti vuelvo Arsilla vaso de barro De ti nací a ti vuelvo Arsilla vaso de barro Con mi muerte Con mi muerte ya estoy en ti En tu polvo enamorada Con mi muerte ya estoy en ti En tu polvo enamorada Arsilla vaso de barro ¡Fabuloso! El Grupo Quimera, probablemente uno de los grupos más prestigiosos de nuestro país. Pedro Granda, quisieras decirnos algo respecto de lo que significa para los músicos ecuatorianos la vasija de barro. Bueno, en primer lugar, un orgullo, un placer enorme poder estar acá con Jorge Enrique, con uno de los personajes más importantes, sin duda, en nuestro país, muy importante, referente en la literatura, no sólo del Ecuador, sino del mundo entero. Y poder compartir este tema que sin duda representa nuestra identidad, este tema que nace, si no me equivoco, por allá por 1950. En enero, sí. El 7 de enero de 1950, han dicho los historiadores, ¿no? Sí, entonces, sin duda, es uno de los temas, yo creo que el que más nos representa a nivel internacional, y qué mejor que poder estar acá con Jorge Enrique, compartiendo este tema. Fabuloso. ¿Usted recuerda, Jorge Enrique, usted puso el primer verso de esta canción, de la vasija de barro? No, Jorge Carrera. A Jorge Carrera. La primera estrofa. La primera estrofa. Y usted puso la última. En el medio están Hugo Alemán y el pintor Jaime Valencia. Estas creaciones literarias que finalmente tienen la posibilidad de estar en una música tan valiosa, que nos representa, que muestra nuestra identidad, ¿cuánto ha servido al país como un país que busca reafirmar su condición de ecuatorianidad y que quiere, pues, asentar el pasado y el futuro viviendo un presente luminoso a través de la música? Yo creo que la vasija corresponde mucho a eso. Y lo curioso y extraño es cómo pegó, como se dice, también en los jóvenes, tal vez porque era la época en que se estaban introduciendo muchas melodías extranjeras. Y creo que la mayor parte de los ecuatorianos nos sentíamos identificados con esa música y, en parte, con esa letra también. Había una evocación histórica, había una recuperación de cierto aspecto de nuestra identidad, de nuestro modo de ser. Y yo me encontré, como era la época de las dictaduras latinoamericanas, en Suiza, en Francia, la gente que cantaba, esto que se ganaba la vida de cualquier modo, había incluso quienes cantaban en los bares, en los restaurantes. Jorge Enrique, vamos a seguir compartiendo sobre este y otros temas, no sin antes agradecer muchísimo al Grupo Quimera. Quisiéramos tenerles más a menudo, escuchándoles siempre con esa calidez que ustedes suelen hacerlo. Queridos amigos, volvemos enseguida. Estamos en la Caja de Pandora con Jorge Enrique Adún, en este programa especial, que tiene, en el fondo, un gran sentimiento de homenaje a este pensador lúcido que sigue entre nosotros compartiendo sus enseñanzas. Ya venimos, no se vayan. Estamos de nuevo en la Caja de Pandora con Jorge Enrique Adún. Escuchábamos a través del Grupo Quimera esa bellísima vasija de barro. Bueno, usted nos ha dicho, Jorge Enrique, que el último verso le correspondió a usted, ¿no? ¿En qué ambiente se produce esto? Es la casa de Osvaldo Guayasamín, es el 7 de enero de 1950, Guayasamín convoca al famoso Potolo y a Gonzalo Benítez, que parecería que no llegan a tiempo, según una reseña histórica que tenemos. Íbamos con frecuencia a casa de Osvaldo y estábamos allí Benítez y Valencia y una cuñada de Rolf Blomberg, el gran fotógrafo sueco que hizo obra en Ecuador. Y yo fui con Jorge Carrera Andréa de Yugo Alemán, porque los tres trabajábamos en la Casa de la Cultura. Y entonces fuimos juntos a visitar a Osvaldo. Ahí estaba Jaime Valencia de visita. Y fue, ¿sigo? Sí, sí, por supuesto. Estaba un cuadro de Osvaldo, maternidad. Recién terminado de pintar. Sí, estaba secándose. En el suelo apoyado contra la pared. Se llamaba Origen el cuadro, creo. Y Jorge era una mala maternidad, con el niño adentro. Y Jorge dice, qué extraño. El vientre de esa mujer se parece a un ataúd y el chiquito allí, como enterraban a nuestros antepasados, se dio vuelta y tomó al azar un libro de la biblioteca de Osvaldo, que resultó ser el primer volumen de Busca el tiempo perdido de Proust. De Proust. Y él escribió allí la primera estroja. Se la pasó a esta chica Blomberg. Ajá. No, el esposo de Blomberg. La cuñada. Y ella, como si le hubieran pasado... Fuego. De la brasa, un fuego ardiente. Inmediatamente se lo dio a Alemán. Y Alemán continuó. Y ya, claro. Estábamos en... Extraordinario. Debe haber sido... Fuego Jaime Valencia. Y me tocaba terminar a mí. Y su verso, ¿puede recordarnos aquí su verso? Para que todos escuchemos también la calidez del poeta en su propia voz. Bueno, sí, claro. De ti nací y a ti vuelvo. Vasija, vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti. A tu polvo enamorado. He visto yo el original. Y he tachado. Enamorado, polvo enamorado. Porque, claro, en medio del trago, todo esto era como el alcohol. Ese es un verso de Francisco de Quevedo. Y yo le cambié. Carrera Andrés dijo, no. Queda enamorado. Porque no hay derechos de autor sobre las imágenes. Fabuloso. Y Jorge Enrique, a ver, tenemos todavía allí generosidad y oriente. ¿Le parece si vamos por generosidad? Sí. ¿Sí? Muy bien. El chileno Pablo Neruda, o Ricardo Neftalí Reyes, como lo bautizaron sus padres, desde su época estudiantil escribió poemas y ensayos para revistas y periódicos. En 1919, a sus 15 años, conoció a Gabriela Mistral, quien influiría en su producción literaria. Este autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que estudió pedagogía y ocupó cargos diplomáticos, fue senador de la República. Integró el Comité Central del Partido Comunista de Chile y fue candidato a la presidencia. En 1944, conoció al ecuatoriano Jorge Enrique Adum, a quien lo convirtió en su secretario personal. Cuando yo publiqué mi primer libro, el año 49, Ecuador Amarro, y Pablo me escribió una carta que tenía dos párrafos, pero uno decía positivo y había allí los elogios que la generosidad de Pablo concebía. Luego me decía negativo, tienes que liberarte de un erudismo que no te hace falta. Pablo Neruda y Jorge Enrique Adum mantuvieron una larga y entrañable amistad, quizás opacada por enfoques políticos diferentes. Hay quienes, como la crítica literaria Ivón Zúñiga, sostienen que de aquella vieja amistad, a pesar del agradecimiento de Adum hacia su maestro, quedan rincores y resentimientos hasta el punto de que Adum ha llegado a sostener. Yo conocí a ese Neruda generoso, pero sus memorias tienen páginas y capítulos enteros que son precisamente de una falta de generosidad muy dolorosa. Quisiéramos saber qué pasaba con Neruda, por qué después de que escribe su confieso que ha vivido, usted tiene una apreciación de que su generosidad no era precisamente lo que podía esperarse. Pero le voy a proponer lo siguiente, Jorge Enrique, queremos que nos cuente eso en extenso, de modo que lo haremos tras volver de la siguiente pausa. Estamos de vuelta, ya lo decíamos antes del corte que Pablo Neruda cuando escribe Confieso que he vivido, genera en Jorge Enrique Adum, quien fue su secretario. ¿Durante qué tiempo, Jorge Enrique? Dos años. Dos años, siendo usted muy jovencito, 21, 22 años, trabaja junto a este monstruo de la literatura ya en ese momento. Pero después de que escribe Confieso que he vivido, Neruda, Adum dice fue poco generoso. ¿Qué es lo que ha faltado para que sea generoso en esa memoria de la vida de Neruda? Pablo ya era universalmente célebre y ya había obtenido el premio Nobel. Y es verdad que Pablo de Roca siempre se portó mal con él. El otro escritor chileno. Incluso escribió un libro titulado Pablo Neruda y yo en lugar de seguir escribiendo sus poemas. Y Neruda es terrible, feroz, contra Pablo de Roca en su libro. Entonces, de alguna manera es una defensa suya a Pablo de Roca. No, no. ¿No? Porque él también se portó muy mal. Pero la circunstancia fue que ya había muerto y arrastró a la muerte a un hijo. y después de eso es que Pablo escribe Confieso que vivía. Ahí es donde usted encuentra una falta de generosidad o en otros aspectos. En la relación con usted... No, jamás, nunca. Siempre fue muy generoso conmigo y con todos. Es este capítulo de Roca tal vez motivado, pero de Roca estaba ya muerto. su hijo se suicidó. Pablo había tenido el Nobel. Creo que había... Estaba en la cumbre y podía ser magnánimo. Ese fue su sentido. O no citarlo. O no citarlo. usted ha llegado a sostener que hay seres como Neruda a quienes el mundo entero les debe. ¿Es así? ¿Usted podría seguir sosteniendo aquello? Yo creo que sí. ¿Usted qué le debe a Neruda? Todo. Quiero decir, mi concepción de la poesía y los problemas sociales de la humanidad entera, de nuestro pueblo. y su amistad me probó que estaba yo en el buen camino. Resultó que coincidía con la posición de él. Fabuloso. Jorge Enrique, quisiera que sigamos conversando sobre Neruda. Por fortuna, tenemos un capítulo más del programa y allí también vamos a topar. Pero para concluir la primera parte, es imprescindible que veamos Oriente, que es el videoclip que nos falta. Si me permite, yo voy a hacerlo esto. Y allí está. Y se produce el golpe de los coroneles. y una de las primeras cosas que hacen es llegar a casa de mi madre. Yo estaba muy chica, entonces tenía 14 años. Y hubo un allanamiento policial, pero además excesivo, porque yo vi llegar a esa edad cuatro o cinco buses de policías que llegaban a la casa porque supuestamente en casa estaba teniendo lugar una reunión política. Se llevaron presos a todo el mundo, a toda la gente que estaba en casa. ¿Y qué sucede? Después nos enteramos por el libro de Philip Asgi que efectivamente esa noche iba a haber una reunión política en casa de mi madre, absolutamente clandestina, desde luego la reunión. La policía llega sin saber que esa reunión no se hizo y más bien en esa reunión porque coincidió con el cumpleaños de un hermano de mi padre que vivía en casa. Más bien llegó gente completamente distinta de la que debía llegar. Fue una fiesta social más bien con gente muy encopetada de Guayaquil a los que se llevaron presos porque pensaban que eran los dirigentes de izquierda, pero buscaban a mi padre también. Mi madre vuelve a caer presa en una segunda ocasión y entonces papá decide llevarnos de aquí porque ya mamá corría mucho peligro y entonces vamos a Francia pero papá había ya para entonces conseguido un trabajo en China y nos fuimos a vivir a Pekín. Entonces el 65 llegamos allá cuando Jorge Enrique su mujer de entonces Magdalena sus hijitas Alejandra y Rosángela estaban allá en Pekín. Él era traductor traductor básicamente trabajaba para la agencia Sinhua de Noticias haciendo traducciones y traduciendo todo lo que producía la agencia. Si bien la acogida era cálida de parte de los chinos de parte del gobierno chino de quienes nos invitaron a trabajar allá pero sí había una suerte de distancia de diferencia cultural culturas distintas y demandaba eso encontrar espacios entre nosotros. Una de las cosas que recuerdo muy gráficamente era la pasión del Jorge por grabar. en ese entonces estaba de moda lo que es de algún modo ya clásico en la música latinoamericana y recuerdo que un día nos hacía oír una canción que se llamaba Macorina no recuerdo de una cantante con una voz muy cálida y cuando terminó de cantar Macorina la grabación nuevamente volvía la misma canción ¿qué pasó Jorge Enrique? sabía que ustedes van a decir que repita en China yo de lo que me parece significativo más para mí que para Jorge Enrique es el hecho de que él creo que estaba ya diseñando o estaba diseñando lo que sería su novela entonces tuve el gusto de leer borradores que yo he leído obviamente más de una vez entre mar y una mujer desnuda escribir significa un esfuerzo terrible aunque gozoso yo creo que en Aduma hay eso allí está una parte también interesante de su vida pensaba que se trataba de la Amazonía nosotros de alguna manera queríamos engañarlo para que sea una sorpresa y entonces nos vaya contando eso que usted tiene guardado no tengo nada bueno vamos Jorge Enrique le propongo lo siguiente que usted nos comente sobre esta parte sobre esta etapa de su vida una vez que volvamos al siguiente capítulo es decir la próxima semana queridos amigos el tiempo se ha acabado por esta vez es la primera parte el primer capítulo del programa especial de la caja de Pandora dedicado a Jorge Enrique Adún les agradecemos por su compañía y queremos comprometerles a que la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora vean la segunda parte de la caja de Pandora con Jorge Enrique Adún Passemín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!